Híjole, pues un diálogo contra la pared, es decir, y lo hemos constatado, escuchas lo que pasa con el Poder Judicial, escuchas lo que pasó ayer con la reelección de la presidenta Piedra, y lo que básicamente impera es un absoluto diálogo de sordos en donde no hay argumento que valga la verdad. Es decir, yo revisé el dictamen con mucho cuidado, que pretende desaparecer, como ya adelantabas, los siete organismos, y no encuentro un solo argumento de peso que me haga pensar que es el camino correcto, pero además pretenden devolvernos, como ya lo adelantabas, a un esquema que este país ya aprobó, y un esquema con el que este país ya tropezó y reprobó, es decir, no encuentro un solo argumento sólido para pensar que es una buena idea lo que está ocurriendo, y en cambio sí hay muchos en contra. Y lo más triste de todo, Carmen, es que, y mi fuerte es el IFT, no voy a hablar de Lina y los otros organismos que desaparecen porque no me considero capacitado para ello, pero lo más triste es que en el IFT había una solución que era mucho más sencilla que destruir instituciones, y era simplemente nombrar a los comisionados o comisionadas que están vacantes de hace varios años en el IFT. Es decir, Claudia Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum, tenía la oportunidad de enviar perfiles adecuados para que el instituto funcionara de forma correcta y se alineara perfectamente con la política pública que desde la ATDT quieran empujar. Entonces era totalmente necesario. Quizá valga la pena recordar, Carmen, de dónde viene el IFT. El IFT nace en un consenso en 2013 donde todas las fuerzas políticas, todas, están de acuerdo en que el esquema no funciona, de una institución que funcionaba con un déficit de legitimidad importante, incluso encabezado por mí en algún momento, yo fui víctima de una no víctima, fui sujeto, perdón por la víctima, fui sujeto a una controversia constitucional precisamente por el mecanismo de nombramiento. Esto se sustituyó por exámenes, por un proceso mucho más riguroso en donde pasa por la presidencia de la República y el Senado. Lo que teníamos antes, es más, tú también, y ahí sí la palabra víctima creo que es correcta, una institución que tomó, o sea, tomaban decisiones absolutamente politizadas. Lo vimos con la transición a la atribución digital terrestre, lo vimos con la tercera cadena, lo vimos con la banda 2.5 que terminó de alguna manera impactando a tu persona. Es decir, de alguna manera... ¿De qué manera, sí? ¿De qué manera? Decidimos en ese momento que no era el mecanismo adecuado y básicamente transitamos a lo que hoy tenemos después de un examen muy riguroso, después de recomendaciones internacionales, de estudios elaborados por la OCDE. Me llama de sobremanera, Carmen, leer en el dictamen, por ejemplo, frases como carece de legitimidad democrática. Cito textualmente. ¿Qué puede carecer de legitimidad democrática? Una institución que nació de una mayoría calificada en el Congreso, del proceso estatal, que no duró ocho horas, duró varias semanas, pero además votado por Adán Augusto, por Sue Robledo, por Javier Corral, por Mario Delgado, por Alejandro Encinas, por gente que hoy ocupa posiciones importantes en el gobierno actual o en el poder legislativo, llamando a la institución como carente de legitimidad democrática. Todo el Partido Verde lo votó a favor, la mitad del Partido del Trabajo lo votó a favor. No entiendo muy bien. Si uno revisa el dictamen, Carmen, en dos páginas y media, evalúan el funcionamiento de siete instituciones por 15 años. En dos páginas y media. No hay un solo dato duro, no hay una sola referencia, hay solo una carga ideológica inaceptable. Inaceptable, dices, Moni Eswan. Bueno, para efectos prácticos estamos frente a una circunstancia de implicaciones múltiples. Entiendo que no te quieras detener en la desaparición de los otros órganos autónomos y de los descentralizados, pero está también, primo hermano del asunto, la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿no te parece? Está ahí, hay una reserva presentada por el diputado Ramírez Cuellar, desconozco si va a prosperar o no va a prosperar. ¿Por el tema antimonopolios? Por el tema antimonopolios. ¿Y el T-MEC? Sí, aunque yo ahí difiero un poco, francamente, no creo, por lo menos en telecomunicaciones, por ejemplo, no estamos obligados a tener una institución autónoma, hay que decirlo con toda transparencia. El fraseo del capítulo 18 no me parece que obliga a tener una institución autónoma, lo que básicamente dice es que los estados tendrán que asegurar que las decisiones se tomen principalmente de manera independiente conforme a los actores del mercado. Donde sí hay una bronca importante, Carmen, en telecomunicaciones, subrayo otra vez, es en la existencia de Red Altán y CFT y T. El T-MEC sí obliga a que la autoridad responsable de la regulación no brinde ningún tipo de trato favorable a las instituciones del Estado, y aquí hay dos instituciones del Estado que me parece que va a ser imposible que se argumente que no hay un trato favorable a ellas, desde el regulador que también controla el Estado. En el caso de COFESE, lo que se plantea a través de la reforma, perdón, de la reserva presentada por Ramírez Cuellar, es básicamente seguir un poco el modelo español, en donde todos los mercados serían regulados por ello, pero se pierde la autonomía también, es decir, dependería de la secta de economía. Y volvemos a la COFECO que ya teníamos en 2013. Hay algo bien interesante que tú decías antes del corte, Carmen, y es que a diferencia, por ejemplo, a la reforma judicial, en la cual se opuso buena parte del poder judicial existente, tanto Eduardo Pérez Mota como servidor fuimos promotores de esta reforma. La acompañamos, la empujamos, en algunos casos la redactamos segmentos de ella, porque estábamos convencidos que era el camino a seguir. Entonces, lo que plantea Ramírez Cuellar es mejor que el dictamen, pero es un subóptimo, es regresar, insisto, al modelo de 2013, con las carencias que se tenían en ese momento. Entonces, sigue sin resolverlo. No creo, además, que con ello se solventen, en todo caso, la obligatoriedad que se establece para el T-MEC. Insisto, en el caso del IFT, me parece que la violación es clarísima, no tanto en cuanto a la naturaleza del órgano, pero sobre todo por la existencia de dos operadores que tienen un impacto muy importante, precisamente a raíz de la reforma de 2013, y en donde va a ser imposible argumentar que el Estado no está de alguna manera regulando favorablemente empresas del Estado, desde el Estado. Estamos frente a algo que, bueno, difícilmente no ocurrirá, estarás de acuerdo, si nos atenemos al comportamiento legislativo e institucional del fin del sexenio pasado y del inicio de este, pues sería una cosa extraordinaria, que no se aprobar en los términos que se dejó la iniciativa en el sexenio anterior, ahora en este. ¿O imaginas que se pueda modificar algo? ¿Piensas que, tú dices, diálogo de sordos o diálogo frente a la pared o cómo fue la frase que usaste? A ver. Ya no importa cuál cofre sucesa. No albergo ninguna esperanza después de ver cómo se han... A ver, no solo después de ver cómo se han resuelto temas como el Poder Judicial o lo de ayer, que fue escandaloso, no guardo esperanza alguna cuando el dictamen está lleno de mentiras. El dictamen dice básicamente que se llamó a un foro de consulta en San Luis Potosí el 21 de marzo. Yo no conozco a un solo colega mío que haya sido invitado a esa discusión, por ejemplo. Es decir, hay una simulación a lo largo de todo el dictamen. Como te decía, en dos páginas pretenden evaluar el funcionamiento de instituciones que tomó años construir. Yo te puedo dar aquí, sin dejar de ser profundamente crítico de muchas cosas del IFT, N cantidad de logros a favor del consumidor. Cuando el dictamen lo que dice es que esas instituciones están al servicio de grandes corporaciones, cito textualmente, en contra de las mayorías que no son entidades técnicas y que solo garantizan los intereses de los privados. ¿Cómo pueden garantizar los intereses de los privados cuando se redujeron los precios 32% en un periodo donde hubo 37% de inflación? ¿Cómo pueden argumentar que no favorece a las mayorías cuando en los últimos 10 años se sumaron 50 millones de mexicanos a la red de Internet? Es decir, no hay argumento que valga y no hay ningún sustento que soporte el dictamen que tenemos frente a nosotros con el cual pretenden desaparecer estas instituciones. Entonces, la verdad, Carmen, no albergo ninguna esperanza. Creo que hoy acudiremos a la destrucción de otra institución más. La palabra más común en el dictamen es se deroga. Se deroga, se deroga, se deroga, se deroga. Es una destrucción institucional realmente triste. Me parece que histórica, pero como muchas otras que hemos visto estas semanas. Es decir, no es más importante el IFT que la CNDH. No es más importante el Coneval que el Poder Judicial. Sin embargo, me parece que estamos simplemente atestiguando básicamente lo que hemos visto en los últimos días. Destrucción institucional es una expresión muy fuerte que aquí estás pronunciando, Moni de Swan. Ahora que mencionas que según tu revisión precisamente de los compromisos de México en el marco del libre comercio y del T-MEC, que no encuentras que haya una obligatoriedad específica que lleve a México a tener un órgano autónomo constitucionalmente, pero sí que tenga una condición de independencia técnica, llamémoslo así, formando parte de la estructura gubernamental. ¿Hacia allá va el asunto? ¿Albergas alguna esperanza de que esa autonomía técnica se pueda cumplir si se establecen las condiciones reglamentarias y legislativas y legales para que esto así ocurra? ¿Esto pudiera ocurrir? No veo cómo. Y además eso nos lleva a otro tema, Carmen. Yo de verdad tengo una buena impresión de quien ocupa hoy en día la titularidad de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Tengo una buena impresión de él. Creo que hizo un buen trabajo en la Ciudad de México al frente de la DIP. Pero si uno observa, si de alguna manera analizas la iniciativa que desaparece de los organismos con aquella que de alguna manera reforma a la ley orgánica y que establece esta agencia, no hay forma alguna, por más capaz, por más profesional, por más inteligente que sea una persona que pueda cumplir con las labores o las facultades que le están encomendando a esa agencia, más la regulación. No va a haber forma. Es decir, hay ciertas labores cotidianas que tiene que llevar a cabo el regulador que se van a, forzosamente, se van a terminar abandonando en contra del consumidor. Y ojo, y esta es la parte más importante. Cuando te narro cuáles son, a mi juicio, los logros del IFT, me refiero exclusivamente a temas del consumidor. No me refiero a si un operador u otro operador ganó, perdió. Me refiero a indicadores del consumidor. Y es ahí donde vamos a terminar viendo realmente el impacto de las malas decisiones que están tomando en este momento. En cuanto a la pregunta específica del T-MEC, ¿podrá haber alguna presión? Eso me parece, sobre todo, tal vez, de AT&T, por ejemplo, diciendo, oye, tienes ahí a un operador móvil que se llama el TAN, tienes ahí a un desplegador de infraestructura que se llama CFTIT, que además se modificó el título de concesión para permitir que preste servicios a usuario final. En contra, por cierto, lo que dice al día de hoy vigente la Constitución. Entonces, creo que por ahí dependerá de qué tanto quieran apretar Canadá y Estados Unidos en esta materia, pero hay una clara violación. Ahí hay una clara violación. Insisto, si no existieran estas dos instancias, Red Altan y CFTIT, me parece que el Estado mexicano podría argumentar que se salvaguarda la obligación de independencia versus los operadores existentes sin ningún problema. Al existir estos dos, a manos del Estado, me parece imposible sostener el argumento. Moni de Suán, déjame retomar un hilo de lo que acabas de mencionar. La Agencia de Transformación Digital de México que ha generado una expectativa positiva, yo creo, con las buenas cartas credenciales, hay que decirlo en efecto, que tiene Pepe Merino, este especialista, José Antonio Peña Merino, que es conocido como Pepe Merino, bueno, será el responsable o es ya el responsable de esta Agencia de Transformación Digital en México, con la buena experiencia que se tuvo con su gestión en la capital del país, con Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, en esta otra agencia que se creó, esta Agencia Digital de Innovación Pública. Bueno, aún con este nombramiento específico y buenas cartas credenciales de su titular y su trayectoria misma, ¿no transitaría en los términos que se requiere para México? No, no, porque, a ver... ¿No hay manera? Yo creo que, a ver, manera hay, Carmen, el tema es el siguiente, no podemos depender de Pepe Merino, no podemos depender de Moni de Swan, no podemos depender de Javier Juárez, lo que necesitamos son instituciones sólidas que trasciendan a las personas. Yo celebro la, digamos, la construcción de la agencia, más allá de quién la encabece, era necesaria para el país, me parece además que hay una crítica implícita al gobierno anterior, que nadie se ha percatado. El gobierno anterior, básicamente, lo que hizo fue desaparecer la subsecretaría de comunicaciones y hoy en día lo que hace la presidenta Claudia Sheinbaum es decir, no, ahí se cometió un error y no sólo vamos a, de alguna manera, restablecer a esa subsecretaría, sino que la vamos a elevar de rango y básicamente crear una súper subsecretaría que se dedique a temas digitales de telecomunicación. Eso es en sí mismo bueno, más allá de quién lo encabece. Hay que aplaudirlo más allá de si está Pepe Merino o no involucrado en el tema, porque Pepe Merino se puede ir mañana y creo que seguirá haciendo una buena decisión, pero no alcanza, no importa quién esté ahí, para hacerse cargo de todo lo que se le esté encargando a esa agencia. No lo alcanza. La política pública, además, debe estar desvinculada de la regulación si no se cometen excesos. Es decir, te pongo un ejemplo. Hoy en día, a raíz de la reforma al título de la Constitución CFTIT, me parece que están cometiendo, insisto, violaciones a la Constitución, pero también a la libre competencia, en contra principalmente de operadores móviles virtuales, que es un segmento de la economía de las telecomunicaciones que ha crecido de manera enorme. Y los OMBs, como se les conocen, están pensando en presentar una denuncia precisamente versus un poder sustancial de mercado que se le está otorgando a CFTIT. ¿Quién va a determinar si hay una violación al respecto? El propio Estado, quien maneja CFTIT. Es decir, empezamos a tener una cantidad de conflictos de interés monumentales en torno a la operación de estos operadores. Y como te decía, es ahí donde yo sí veo una violación al título del Tratado de Libre de Comercio. Pero insisto, lo que necesitamos es construir instituciones más allá de las personas. Celebro muchísimo la decisión de haber constituido la ATDT. Celebro también que la encabece Pepe Merino, pero no basta. Necesitamos como país ir más allá de las personas. Y si bien lo estamos haciendo con la ATDT, estamos teniendo un retroceso monumental con la separación del IFT. Y subrayar, Claudia Sheinbaum tenía tres nombramientos de comisionados para este año, ahí libres para ella, y un cuarto nombramiento el próximo mes de enero que sale el comisionado Javier Juárez Mujica. Y con eso, básicamente, hubiera podido controlar perfectamente la institución. Controlar en el buen sentido de la palabra, controlar en el sentido de que se hablara perfectamente con la agencia, que tuvieran una sincronía entre la regulación y la política pública que va a empujar, en este caso la agencia, no era necesario destruir al IFT, ni cercanamente era necesario. No era necesario destruir al IFT, ni cercanamente necesario. Vaya cierre que nos dejas, Moni de Swan, gracias por estar aquí y si me lo permite, seguiremos hablando. Muy buenos días. Cuando quieras, Carmen, un placer, gracias por invitarme. A ti, gracias y buenos días. Gracias.